¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No está tan mal tío, que me pierda Ahí está, jodacumball Que te jodas, cumball Pero... ¿Por qué no volvemos al pueblo que ya fuimos? Porque está destruido ¿Ahí está un hecho polvo? Oye Coño Socorro, necesito ayuda aquí ¿A dónde? ¿A ti te vamos a ayudar cuando no nos ayuda a todos nosotros? Bueno, hay hierro, pero si no queréis participar No oscuro Yo quiero ¿Dónde está? Está perdi Espérate que no te veo ¿Esa de abajo? Sí Ah, no hace falta Ya lo coge yo ¿Y esas flechas? ¿Esta de aquí es el hierro? ¿Eso que tiene así rayas? El Dictor, ¿sabes que tiene de abajo? ¿Cripes? ¿Eso proyectos? No, porque quita los monstruos un momento ¿Quitan abajo? Sí Va, que ya ha puesto los monstruos, va, vamos ¿Cómo que ha puesto? Espérate Mira que tiene un creeper de la ciudad Dictor ¿Está ahí? No No Pero ya por allí no ¿Por qué? Porque por allí vamos justamente al mar Hay que irnos por allá Hacia el norte Pero vamos a hacernos un bote Pero hostia, mira que cara hay ahí Hay que irnos hacia el norte ¿Y hacia dónde estamos? Y tú vas... Hacia el sur Y vas a ir al sur Vala, nos vamos a su llave y no nos vamos a acabar ¿En serio? No, coño, vamos a ganarse ella ¡Más hierros! ¿Dónde estáis? Va por tierra Buscando a Brian, pero ya ha ido Estoy bajo tierra ¿Dónde estás? Buscando a Brian, pero ha desaparecido Estoy al nivel del mar ¿No veis luz en el mapa? No Ángel, ves al sur A la playa Ciertamente, a la punta, ¿vale? ¿La ves? ¿No sabes dónde está la punta? Pues ya, chicos, gracias, ¿eh? ¿Veis una punta animal? Sí Pues ya estáis Aquí estáis ¿No te veo? Ahí, míralo Vamos, va Espera que coma yo algo también Vamos a contar tu idioma de la niñera Espera que coma yo algo Ahí ya tengo yo de sobra Ahora va, vámonos Cuando queráis ¿Dónde estás? Aquí Aquí no Aquí no No, mirad, mirad tú Bien Míralo, míralo Vale, va, vamos en bote o qué ¿Dónde estáis? Vamos, vamos en bote o qué Venga, va, en bote Espérate ¿Yo tenía bote? No Yo puedo verlo Si yo tenía un bote Toma, toma Toma Ahí te he hecho un bote No hagas otro de que yo tengo Tengo dos ¿Por qué? Es que a lo mejor si nos vamos allá acabamos en el quinto coño No Ah, las escaleras no las quiero tío La arena no las quiero Pues al quinto coño Esto tampoco lo quiero Sí, pero tío, yo Yo... Esto tampoco lo quiero Yo recogía basuras Vale No se paga Tampoco yo esta piedra, tío Ya tengo el suficiente La polvo era así Echadme cosas A mí ¡Ah! Se me aqueó el bote Ángel Nada, da igual Va, ¿Nos vamos o qué? Joder ¿Te doy cosas? No, no me dees Ya está Va, vámonos Recoge eso Oye Una ayudita Aquí Gracias Vale ¡Hasta luego! Yo voy también ¿Hasta que me esperáis, cabrones? Sí Seguidme Digo que esto me hace una mierda Hacia Oceano abierto Hacia Oceano abierto vamos a acabar como aquí Pues bien, tenemos comida de sobra Hacia el este, Ángel, hacia el este No, yo sigo a Brian ¿No sos hacia el este? No, Brian se está yendo ya Oye, ¿a dónde coño vas? ¿Vas en el círculo? Ya Es verdad Está Está dando la vuelta ¿Eh? ¿No veis esa cosa así gris? ¿Que es el límite? Mirad el minimapá, ¿hay un límite? ¿O qué? No Oye, vamos al mismo nivel Ah Brian gira Brian, estamos viendo... Brian gira Brian gira Brian gira Ahora yo creo que no puedo quedarse yo El que está sintiendo que muere soy yo Oye, oye, que os pierdo Ahí está, ahí está, ahí está, tranquilo, tranquilo, ya voy ¿Qué? Me va a... Tomar Brian, cállate quieto porque es jacobar Toda la hostia Espérate, me va a tomar El ratón ¿Dónde te empieza el bote? Me va a tomar, en serio ¿Eh? Ese no eres tú, Brian Brian ¿Me ves a mí, Ángel? ¿Dónde tienes el bote? ¿Dónde estás, tío? Brian, ¿dónde te has metido? Estoy atropiando a José Manuel ¿Estás qué? Atropiando a José Manuel ¿Estás qué? Atropiando a José Manuel Ah, ¿por qué? ¡Ah, mi bote! ¿Por qué? Me va tan mal ¿Oye? Mira, tío, no estoy... ¡Eh, eh! ¡Que ese es mi bote! ¡Mira! ¡Pues no sabías en el mío! Mira, no estoy haciendo nada y está dando vueltas ¿Por qué, tío? Ah, porque si te ha ganado... O sea, la verdad es que... Dadle un golpe fuerte en la que pasa Si te ha ganado el cielo Para mí, pues... Lo voy a pasar La he parado, eh Vale, ya Mira, ahí hay un bote de sol ¿Dónde? Soy yo, tío Aquí, yo no te veo ¿Veis? ¿A mí me veis? Soy yo, tío ¿Por qué me va tan mal? Oye... Sí Sí, pero... Se acabó a la mierda del bote, tío Llego antes de andando, tío Me lo juro, llego antes de andando Me lo juro, llego antes de andando Tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío ¿Qué ves? Yo sí Tío, hay mi infierno Me estoy viendo ¿Cuál es qué? Mi infierno ¿Vamos a dormir aquí? No ¿Dónde estáis? Hola, tío ¿Vamos a dormir aquí? No, sí Igual Igual, quíde Pero yo voy a dormir Pero no voy a hacer eso, tío Me voy a hacer eso, tío ¿Vale? ¡Quítate! No partidies. Poner un pecho ya. Pero, definitivamente no... No caves hacia arriba. Vale, yo duermo aquí. Cago. Hala. Hala. José Manuel, duérmete tú. Ey, el último este es Levillator, se quemó hasta la muerte. Es verdad que te he quemado yo. Hola, Kumol, ¿por qué me miras con esa cara? ¿Qué? El psicópata. ¿Está Ángel? Dormido. Va, Ryan, duérmete tú también. No perdamos tiempo. Ryan, tú y yo vamos a acabar muy mal, ¿vale? ¿Qué? ¿Cómo es que enseguida la piel? El... José, no me encierre. Voy a encerrar, voy a encerrar ahora ya para que no puedan allá. ¿Cómo allá? ¿Así está bien, Ryan? ¿Así está bien, Ryan? A mí en general me también hace muy chulo porque, ¿vale? Está ahí y estoy encerrado. Ryan, tío. ¡La madre que te parió! No, 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 que no tengo vida. ¿No, en serio? Lo tendremos todo, tío. Lo tendremos todo, tío. ¡Para ya! ¡Que lo que eres! Dormiros ya, tío. Va, para ya. ¿Dormiros? ¡No! ¡No, no, no! ¡No os pongáis a pegaros! Que os morís y me quedo solo. Mierda. ¿Aquí? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Hola! No me ahogaré, ¿verdad? ¡Date quieto, Ryan! ¡Con el cometero! ¿Queréis dormiros? ¡Es que no para de Marianas, es Ryan! ¡Te quieres dormir, ya! ¡Pero si quieres tú! ¡Que te ponga en la cama! ¡Rayan! ¡José! ¡José! ¡Duerme! ¡José! ¡Que va a gemar, tío! ¡José! 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 ¡No va a hacerte nada! ¿Pero? ¿Cómo se hace un mechero? ¿Con carbón y qué? ¡Con pedazos y hielo! ¡Miradme cómo no estaba en la cama! ¡Ahora! ¡Duérmete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!